De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Fuente y voy para Mayarín El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita y no la puedo aguantar Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cenían arena Cuando sacudían el jive, a Chan Chan le daba pena Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Limpié el camino de pajas que yo no quiero pasar A estos cerros me está esperando para poder para echar Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Sigue bajando muchacho Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín Y a estos cerros voy para Macané, llego a Fuente y voy para Mallarín De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Allí en el pueblo de Juaro vive mi amigo el riquí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Salimos de La Habana y llegamos a Matanza, de Matanza bajamos a Ciego de Ávila De Ciego de Ávila pasamos a Camagüey, como no Dice, oye ahí en el pueblo de Juaro vive mi amigo el riquí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Es la mujer que más yo quiero, ella se me fue para Marcané De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Que yo me llevo mi rumba bonita, de San Antonio a Marcín De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Pero que cosas, ay mamá, oye papi, aguanto más De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané, llego a Cuento y voy para Mayarí Gracias por ver el video.